¡Susana Rinaldi, muy bienvenida a la Universidad Nacional de Quilmes! ¡Muchas gracias! La va a celebrar conmemorando a Julio Cortázar en su centenario. Pero, digamos, cuando uno habla de Susana Rinaldi, son múltiples menciones. Las menciones nuestras, las que tenemos, como las menciones propias, a través de su trayectoria. Papá escuchaba ópera, mamá escuchaba mucho tango, y Susana quería ser cantante de cámara. Pero ya sabe todo, ahora me levanto y me voy. Pero terminó en el conservatorio. ¿Cómo es eso? Llegar al Conservatorio Nacional de Música, de música, era, en mis tiempos, cuando yo era muy chica, hace tiempo y allá lejos, era una, era como una utopía que difícilmente uno podía cubrir. Quiero decir, yo no puedo olvidar los sacrificios que hicieron tanto mi mamá como mi papá para que yo pudiera estudiar música, y sobre todo, la música tomármela en serio, ¿no? No imaginar que la música era un pasatiempo y que no podía serlo. Estaba bastante dividida la cosa porque efectivamente mi padre era aquellos italianos que se hizo un italiano oculto, un italiano, vamos, era un anarco visionario, en cuanto, como la mayoría de los anarquistas, visionario en relación a lo que un hijo podía aspirar. Pero yo era una hija mujer y quizás él que era papá de una cantidad de hijos varones, digo, cierto, tenía cuatro hijos varones, de otro matrimonio, cuando casa con mi madre, se encuentra con dos realidades que para atemperarlas costaba mucho, ¿no? Y es que una realidad es llevarle a mi madre 23 años, ¿no? Y por otro lado que esta hija mujer siempre tuvo, parece ser, que soy yo, parece ser, que siempre ciertos tintes rebeldes que aventaban que mi estudio en el Conservatorio Nacional no iba a ser una cosa total y definitivamente clásica. ¿Qué quiero decir con esto? Entré para una ejercitación permanente de piano y me encontré con la realidad de que lo que yo quería era cantar y entonces me encontré con maestros de canto como Emiliano Aguirre, por ejemplo, o antes de eso, Brigidita Frías de López Bouchardo, que me enseñaron el camino del canto de cámara, que era maravilloso, pero para una chica de barrio, como decía yo, era un poco difícil. ¿Qué barrio? Caballito, caballito, claro. Y era un poco difícil adentrarse así como así en la música de Brahms, ¿no? Siento como que yo le debo muchísimo a esa etapa, sobre todo porque mi papá murió casi inmediatamente después de esto y yo quedé con el, diría, el encargo puesto de cumplir con lo que le gustaba más a mi papá, que era la música de cámara. Mi papá era Vivaldi, mi papá era la ópera, por cierto, menos, pero Vivaldi ya era más serio. Dijo de ella Julio Cortázar No sé lo que hay detrás de tu voz, nunca te vi. Vos sos los discos que pueblan por las noches este departamento de París. Ha ido a buscar en el pasado y en el presente esos tangos donde anida la belleza, donde tiembla y murmura el alma arrabalera o el relumbrón de los cabarets de la ciudad. Susana, al principio dijo, bueno, yo llegué al tango, canto tango, porque de alguna manera era como un mandato de mi padre. Digo, y hablando de mandatos, hay un soneto muy lindo que le escribió ese hombre de bien, como lo define usted, Acáculo Castillo, que dice, se ha de llamar Susana. ¿Cuánto de mandato hay en ese soneto para usted? Decátulo. Fue una responsabilidad ese soneto de Decátulo. Es decir, se ha de llamar Susana entre las cosas de esta ciudad tremenda que castiga. De su destino será auriga y sé que su rosal me ha de dar rosas. Y fue una gran responsabilidad, ¿sabe? Porque quien ha conocido a don Cátulo Castillo tendrá siempre la enorme ventaja de decir que ha conocido un hombre de bien y un hombre bueno. Un ser humano imperdible, y hablo desde cualquier etapa generacional, imperdible. Un ser humano que Dios puso en la tierra para que nosotros tuviéramos siempre un aliento de poder seguir adelante, o sea, de no traicionarnos, de tener el pensamiento que tuviéramos, que hiciéramos honor a ese pensamiento. Un hombre que amaba profundamente a las mujeres, a la mujer, o sea, genéricamente hablando. Un hombre padrino de mi hijo, bueno, que fue una bendición para nosotros, y un maestro, un maestro excepcional. Recuerdo que una vez, para uno de los temas que yo interpreto habitualmente, y que la gente me pide que interprete, que es Tinta Roja, lo llamé, él era secretario de Sadaik, y yo lo llamé por teléfono y le dije, viejo, pues yo decía viejo, viejo, mirá, te tengo que pedir un favor, yo no sé que, si vos pensarás mal o bien, pero yo siento que Tinta Roja es por sobre todas las cosas un raconto, que no puedo empezar cantando, donde empieza el cantante, yo creo que tiene que empezar por otra lado, y él tenía una voz muy finita, me decía, pero mi hijita querida, hacelo como quieras, decilo, cantalo, hacelo como quieras, que va a ser hermoso, y bueno, y es como, verdaderamente, es una, una tinta roja, que me ha mandado para toda la vida, y que es una alerta, sobre tantas cosas, sobre tantas cosas que inundan mi vida, y que de pronto, él me ha servido como una conducta muy, muy seria, imposible de borrar, y agradecida como estoy haberlo conocido. Compañeros del alma, si pensamiento y camino, viven en mi corazón, dibujando con Dios las vueltas del destino, la re 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 re, a la re 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 re, eso, eso. Yendo al hombre que nos convoca hoy, que es Cortázar, usted dijo hacedor de criterios, y de palabras, que había que comprenderlo, más allá de lo literario, ¿Cómo fue ese vínculo con Cortázar? ¿Cómo llega a Cortázar? Bueno, fueron los hados Que uno dice ¿Cómo fue esto? Mire, así como fue Gracias a él Y solamente gracias a él Las cosas que me pasaron En Francia Desde que yo llegué a Francia Cuando yo digo que le debo mi vida A Julio No estoy mintiendo O no estoy exagerando Primero Un ser humano tan humilde Tan humilde Tan Tímido Yo diría de verdad Pero no una timidez forzada La timidez de un hombre Cuando realmente es tímido Es otra cosa De verdad No se falsea nada Y a los dos días De llegar yo a París Pepe Fernández Otro hermoso ser humano Fotógrafo Inmejorable A quien le debo yo Todas las primeras carátulas De mi historia de cantante Me llamó Al hotel Y me dijo Mirá No querés venir a comer A casa Y te advierto Que yo no hago nada más Que tallarines Primero porque no tengo plata Y segundo Que es lo que yo sé cocinar Y yo dije Pero caramba Pero como no Si muchísimas gracias No podía creer Que me invitaran Me dice Va a haber amigos Pero sobre todo Te vas a encontrar Con alguien Que te quiere traer Los discos Que tiene él Para que se los firmes Y yo dije Hay aquí Alguien que tenga Discos míos Estaba hablando En París Y me dice Pero si Eso es lo que dice Y que quiere Que se los firmes Yo encantada Digo Además le voy a dar Un abrazo enorme Digo Porque alguien Que tenga los discos Quiere decir que Los ha comprado En Argentina Es el único lugar Donde se venden Cuando se encuentran Y este Y bueno Y en un momento Que estábamos sentados El otro Que estaba maravilloso Héctor Bianchotti Otro Un escritor De maravilla Otro argentino Así Exiliado Toda la vida Un cordobés Maravilloso Y bueno Y también Que le debo Le debo tanto Y entonces Toca el timbre Y va Pepe Y yo como tal Toca el timbre Pero estaba hablando Con otros Y este Había Este Dos Dos Compañeras De De Pepe Este De De su trabajo Estaba Una gran amiga De Bianchotti En fin ¿No? Y entonces Este De por eso Siento que se para Alguien acá Al lado mío Y ¿Sabes qué? Cortázar Medía dos metros Era No Chiste esto ¿No? Digo siempre Y la gente Cree que exagero Yo El único hombre Que tuve que mirar así Enorme Y cuando yo me di cuenta Que era Y que era él Me paré Yo no sabía Realmente Qué hacer No había nadie Que dijera Fulana Fulano ¿No? Esta Y lo único Que me salió Dije Hola Y bueno Bueno Dice Aquí estoy Con esto Y me puso así Tenía como Cuatro discos míos Este Y me dice Firmamelo Con estos Colores distintos Para que La gente Crea que Yo te vi Varias veces No solamente hoy En distintos momentos Bueno y ahí empezó Ahí empezó Esa noche Una relación Que No fue una relación Muy larga Pero fue una relación Precisa Alguien De quien yo Mientras estaba ahí Y él estaba ahí En Francia Digo No me separe más Hay una Una frase Muy hermosa Que usted es muy contundente Cuando la Cuando la dice Que es Aquella de Cortaza Que no todo está perdido Si tenemos el Valor de proclamar Que todo está perdido Y hay que empezar de nuevo Digo ¿Cómo la resignifica Usted En su En su trayectoria Como artista En su testimonio También desde Como mujer De lo público Cuando muere Julio Yo necesito Inmediatamente Hacerle un homenaje Y mi homenaje Y la manera De homenajear Mía públicamente Siempre fue Tomarme del escenario Y decir Desde el escenario Lo que yo pensaba Cómo pensaba Etcétera Y me acuerdo Que el teatro Presidente Alvear En ese momento Estaba disponible Mis empresarios Este año 84 Este Que fue cuando Él falleció ¿No? Me tomé de un libro El libro se llamaba Este ¿Por qué queremos Tanto a Julio? ¿No? Y eran todos sus amigos Que habían escrito Algo Para él Y estaba La famosa La famosa Carta Que él le mandó A Glenda Jackson Pública Que hizo pública Por la cual Se escribió Ese libro Después Y sus amigos Concursaron Todos en ese libro Y yo me tomé De ese libro Para hacerle El homenaje Fue tan importante Ese homenaje Que yo lo llevé Inmediatamente Por el mundo entero ¿No? Apenas había muerto Este Julio Hasta que El Teatro San Martín Me pidió De hacer Otro Espectáculo Donde tuviera Algo De participación Alguna cosa De Cortázar Y yo me dijeron Algo Y ya me valió Para que Me las ingeniara Para que En todo momento Del espectáculo Había Una palabra Una frase Un dicho Es decir Una carta Que él hubiera escrito Como para que Aislara Todas las canciones Que yo Decía En el espectáculo Y una de esas frases Fue ¿No? Todo está perdido Si tenemos Nada está perdido Si tenemos El valor De proclamar Que todo está perdido Y que hay que empezar De nuevo Y ahora si Esto es muy subjetivo Y digamos Son las menciones Que uno tiene Hacia el artista Si uno Al compromiso del artista Con un tiempo Yo pensaba Esta mañana Digo Si a un tiempo histórico Si a los 70 Yo le tuviera que poner Un disco suyo Sería un semejante Si a los 80 Le tuviera que poner Un disco suyo Y dame la mano Y vamos ya A pesar de todo Y si los 90 Sería el tiempo Del mal vivir Y a este tiempo Usted Susana Rinaldi ¿Qué canción Le pondría? ¿Qué tema elegiría Para este tiempo Que la estuvo Como una personalidad Y como una Protagonista excluyente? Lamento que el título Que le tengo que decir Es sea mío Pero es Compañeros del alma Compañeros del alma Yo Canto ese tema Y es como Si lo hubiera escrito Mañana ¿No? Este Compañeros del alma Viven en mi corazón Como si fuera el primer día Pero además Voy viendo Los retratos De todos Y cada uno De ellos Sé muy bien Quienes son Esos compañeros La mayoría no está Para cantarlos conmigo Porque lo cantarían Y al mismo tiempo Porque es un homenaje Que hago A tantos Que no pueden disfrutar De lo que yo disfruto hoy De este tiempo Entonces Para que eso ocurra Cuando se escucha Una canción Como Compañeros del alma No faltará jamás Un joven Que dirá ¿A quiénes se referiría? ¿No? Y que bueno Y que Lo puede encontrar En algo que por ahí Ha escrito Muy bien Muchísimas gracias No, gracias a usted querido Muchas gracias Ha sido espléndido Muchas gracias Gracias